Saludos, muy buenas tardes. Repasamos la actualidad de la mañana de este lunes 28 de junio, una jornada en la que la Junta ha entregado una de las máximas distinciones que concebe las medallas Castelao. En esta ocasión los premiados han sido la cantante Luz Casal, ausente por motivos de salud, el escritor y exministro César Antonio Molina, el pintor Antón Lamazares, Rosalina Celada, matrona y Prudencia Santas Marinas, mariscadora. Con el panteón de gallegos ilustres de un lado, tanto el presidente de la Junta como los galardonados quisieron destacar el gran valor cultural de Galicia. Cantas comunidades autónomas españolas, cantos países iberoamericanos, pueden presumir de un premio Nobel de literatura. E tamén de un Cervantes como Torrente Ballester. Seguimos en Galicia porque continúa la polémica por la licitación de la autovía de Acosta da Morte. Esta mañana intento frustrado del Partido Socialista para revisar los expedientes de contratación del vial. Mar Barcón y Pablo López acudieron a la Consellería de Infraestructuras para tratar de demostrar lo que ellos consideran un pelotazo. La contratación de la vía de alta capacidad entre Carvallo y Verdoyas por 400 millones de euros más que en el bipartito. La Junta remitió hoy la documentación de carácter público al Parlamento para que los tres grupos puedan consultarla. Los diputados socialistas que acudieron a San Caetano lamentan que no se les permitiera el acceso al expediente. Eta la gravedad de dos feitos que nos queremos ter acceso xa urgente e inmediato. Exiximos da Presidencia do Parlamento e do Goberno galego o mesmo trato, a misma rapidez e a misma diligencia que se tivo co grupo popular cando pediu polo artigo 9 a información sobre as subvencións da Consellería de Traballo. Información que se les trasladou en dos días. Creo que hoxe quedan en evidencia, quedan en evidencia a forma de oposición que están facendo e tamén, gracias a Deus, pois o Goberno deixa ben clara a evidencia de que é un Goberno transparente que fai o que ten que facer e que non está disposto a que súa actitude en ganar aos vecinos de toda a zona da Costa da Morte. Continúan saliendo a la luz novos datos sobre a operación a vuelo e o uso de dinamita para a pesca. A investigación está demostrando que o empleo de explosivos é máis frecuente do que se creía, sobre todo, nas rías baixas. A pesar de as sospechas previas, os cuerpos policiales están sorprendidos por a gran cantidad de dinamita que están encontrando. Durante a investigación, varios agentes infiltrados grabaron desde o puerto de Vigo como os marineros pescaban utilizando esta técnica. O negocio era de lo máis lucrativo para ellos. La goma 2 les permitía pasar de 100 kilos de sardinas a 2 toneladas. Los detenidos se enfrentan a penas de hasta 8 años de cárcel por un delito grave contra el medio ambiente. Hoy comparece en el juzgado el armador de la playa de Porto Novo, José Deza Castro, la persona que presuntamente almacenaba y distribuía dinamita entre los marineros para la pesca con estos explosivos. Y como cada lunes hacemos balance de la sinestralidad en las carreteras en las últimas horas. Este fin de semana en Galicia se salda con 56 accidentes y un fallecido en el lugar del siniestro. El accidente mortal de este fin de semana tuvo lugar en Cabana de Bergantiños cuando una moto chocó contra un turismo. La provincia que más incidentes registró fue Acoruña con 22 y Pontevedra con 20. La jornada de mayor sinestralidad fue la del sábado cuando nueve personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas. Hoy hay que lamentar un nuevo fallecimiento en el municipio Pontevedres de Valga, el del ocupante de un turismo que impactó contra un camión en la Nacional 550. El 90% de los estudiantes que se han presentado a la selectividad han aprobado. Ahora con las notas bajo el brazo es el momento de elegir carrera y encontrar el equilibrio entre los intereses personales y la salida profesional parece una tarea cada vez más complicada. Vocación o salida profesional. El dilema es ineludible para cualquier estudiante que termina la selectividad pero en los tiempos que corren es también más determinante que nunca para garantizarse una proyección de futuro. Algo que resulta más fácil para aquellos que se deciden por los títulos sanitarios. Medicina, enfermería o fisioterapia son según la esencia para calidad de los sistema universitario las carreras con mejores datos de inserción laboral. El 80% de los que se titularon en 2007 están hoy trabajando. Ingeniería, arquitectura y las carreras relacionadas con la economía y la empresa son las siguientes en la lista de las que mejor eluden la crisis. En el lado opuesto del ranking a los titulados en artes y humanidades y a los de la rama de comunicación es a los que más les cuesta encontrar un empleo. Aunque facilidad de inserción no sea sinónimo de buenas remuneraciones. El 32% de los titulados cobra entre 500 y 1000 euros a los dos años de abandonar la facultad. Una media que superan con más facilidad los que acreditan experiencia y conocimientos de idiomas. Analizar las propias habilidades, informarse sobre las ofertas educativas y el mercado laboral y no dejarse llevar por presiones externas son las recomendaciones de los expertos en recursos humanos para acertar con los estudios. 1.382 personas han muerto a manos de terroristas en España desde 1960, la fecha en que ETA sesgó su primera vida. Esas víctimas han conseguido lo que pocas cosas logran, unir a todos los partidos políticos. Todas las formaciones han dado su respaldo a la nueva ley de víctimas del terrorismo en un acto de consenso parlamentario poco común en los últimos tiempos. Ayer en el Congreso de los Diputados ya se reflejaba esa unidad en un acto que conmemoraba a las víctimas del terrorismo. La nueva norma establece las cuantías máximas y mínimas que abonará el Estado cuando los terroristas se declaren insolventes para indemnizar a los afectados. A estas indemnizaciones podrán acceder todos los damnificados desde el año 1960. Esta mañana los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han destacado la importancia de haber llegado a un acuerdo. El objetivo de la nueva ley de víctimas del terrorismo es reforzar aún más la memoria, la dignidad, la justicia y la libertad de las víctimas del terrorismo. Y además hacerlo desde una perspectiva de un tratamiento y de una protección integral a las víctimas del terrorismo. No solo se mejoran las prestaciones económicas sino también se mejora integralmente pues todo el sistema de protección. Fundamentalmente esta imagen de hoy, esta firma conjunta, la imagen de unidad de todos los grupos políticos hoy es un mensaje muy claro, un mensaje muy claro a las víctimas de que estamos con ellas, de que es nuestro referente y de que nos vamos a guiar por su memoria, por su dignidad, por su justicia y por la verdad en el apoyo a las mismas. Digamos que esta ley no es solamente un marco normativo, es también una ley moral en el sentido de que se une al dolor de las víctimas y establece una serie de medidas de protección, una serie de medidas de apoyo. El presunto miembro de ETA Fermín Vila Michelena, detenido el pasado jueves en Belfast, comparece hoy ante el tribunal de la capital norirlandesa para hacer frente a una solicitud de extradición emitida por las autoridades españolas. De no aceptar su regreso a España será juzgado por el mismo magistrado de Dejuana Chaos, Thomas Berges, un juez que en contra de las recomendaciones de la justicia norirlandesa aplicó a Dejuana las condiciones de libertad bajo fianza, situación que utilizó para huir. En agosto del 2006 el Parlamento catalán aprobaba el Estatut de Cataluña. El Tribunal Constitucional aún no ha dicho que sí al texto casi cuatro años después. Hoy puede ser el último pleno convocado para votación y fallo de la sentencia, aunque está previsto que se prolongue en días sucesivos. La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, está dispuesta, si no hay acuerdo, a votar artículo por artículo el documento. Tras el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, los diputados hablaron sobre la posible sentencia del Tribunal Constitucional al Estatuto de Cataluña, que podría estar lista esta semana. Hoy se reanudan las deliberaciones en el Constitucional para tomar una decisión. Si no hay consenso para aprobar en bloque la resolución, se empezaría votando punto por punto este mismo miércoles. Ningún acuerdo global en concreto y medidas a la carta. Ese es el balance de una cumbre, la del G20, que reunió el pasado fin de semana a las grandes potencias económicas mundiales y a los países emergentes. Estaban sobre la mesa dos asuntos clave y en ningún hubo consenso. Por un lado, la posibilidad de imponer una tasa a la banca fue rechazada por los países emergentes. Por el otro, no ha quedado claro qué modelo anticrisis se escogerá, estimular el crecimiento o cerrar las arcas del gasto. Se ha optado por una propuesta intermedia. En la próxima cumbre, el 11 y 12 de noviembre, en Corea del Sur, se comprobará qué tal han llevado los países eso de hacer malabarismos entre el gasto y el ahorro. Un grupo con tres ligas, Estados Unidos, Unión Europea y países emergentes. Y un partido común, lograr un crecimiento sostenido de las economías. El árbitro y anfitrión, el primer ministro canadiense, da la estrategia. Los países deben dar un mensaje claro que cuando terminen de aplicar sus planes de estímulo se centrarán en ordenar sus cuentas públicas. Así se vence a dos rivales, el escaso crecimiento y el excesivo endeudamiento. Pero cada liga lo hará a su ritmo. Estados Unidos primará el gasto público y Europa el control del déficit. Dependerá de cada país, de la situación de cada país. Hay una recomendación general de que los déficits se reduzcan a la mitad en el año 2013. Esa es una condición que cumplen los países europeos. Parece imposible coordinar una tasa a la banca y a las transacciones financieras. Aunque Obama ha sacado adelante un plan para controlar más Wall Street y la Unión Europea sí quiere sacarla adelante. Fracaso en la toma de decisiones conjuntas y fracaso también en seguridad. A pesar del gasto millonario que hicieron las autoridades canadienses, las protestas que rodearon la cumbre del Grupo de los 20 fueron violentas y consiguieron burlar el cerco de protección. Fumar marihuana en un coche patrulla recién asaltado y comentar la jugada por radio a la propia policía. Solo sirve para estrellarse contra la ley y el orden que en Canadá 1.200 millones de euros de presupuesto no han podido mantener. Al menos 480 personas han sido detenidas en el último escenario imaginado este fin de semana de cumbres en Toronto. Escenario afgano para este ciudadano que no da crédito a lo que vio anoche. Tres coches de la policía destrozados, uno ahí lo ven, acabó en llamas. Y varias sucursales bancarias y locales comerciales atacados bajo un mensaje de no a la avaricia corporativa. El mensaje lo firman quienes se presentan como anarquistas. Criminales para las autoridades. Ver que es un pequeño grupo el que crea esto es desconcertante. Las algaradas cambiaron incluso el hotel al presidente Zapatero. Lo del sábado programó a la policía para anular otras protestas contra el G20 al día siguiente. Gases para quien intente acercarse, por mucho que se hable como ellos, del derecho a una manifestación pacífica. Ni una cumbre como la del G20 puede hacer que los políticos se olviden del fútbol. Los líderes mundiales vieron los encuentros de sus países. El sábado el presidente Barack Obama fue un estadounidense más pendiente del televisor para ver jugar a su selección. Fue un país emergente, gana el que le ganó la partida a Estados Unidos en el Mundial de Sudáfrica. La selección estadounidense estuvo a punto de colarse en los cuartos de final. Llegó a la prórroga en un emocionante partido. El país del béisbol y de la NBA ya mira al fútbol con otros ojos, incluido un presidente que no perdió ni un detalle del esférico. Y ayer domingo la goleada de Alemania a Inglaterra por 4 a 1 dejó dos caras. La de alegría de Angela Merkel, canciller germana, y la decepción de David Cameron, primer ministro británico. Ambos estuvieron muy atentos al juego de los combinados. Serán los alemanes los que jueguen en la siguiente ronda. Mañana juegan también Portugal y España. Y en Toronto el presidente Zapatero, barrio para casa. Y es verdad que yo he ido comentando que España estaría en la final. Se lo he dicho a casi todos. Y espero acertar. Como les contamos, la selección española se juega mañana el pase a cuartos de final contra Portugal. V Televisión ha querido pulsar el estado de ánimo de la afición de cara a este encuentro. Galicia es optimista. Pues yo creo que un 2-1 a favor de España. 1-0. Más o menos. 1-2 para España ganando. Pues yo creo que un 2-0 para España. Tal vez una prórroga. No creo penales, pero una prórroga. 2-0. Podemos ganar muy fácil. No sé si pasaremos. 2-1 por ahí. Ha ido un poco. Por ser español Villa. Villa. No es la misma posición, pero yo creo que es mejor Cristiano Ronaldo. No, mejor Cristiano Ronaldo, la verdad. No, me gusta Villa. Me gusta Villa. Ronaldo está bueno, pero no. Es muy chilito. Iba a marcar Villa y Torres. Villa y Torres. Torres. Una Messi y el otro no estoy muy segura. Pero el jugaje siempre todos. Los historiadores mandamos en todos los sitios. Torres y Villa. Torres. Y Tituago también. Torres y Villa. El pasado fin de semana comenzaron los octavos de final y lo hicieron a lo grande. Uruguay contra Ghana y Alemania contra Argentina se enfrentarán en cuartos después de vencer en sus respectivas eliminatorias. Teutones y Albicelestes lo hicieron con polémica y buen fútbol. Los hermanos golearon a Inglaterra 4-1. Alemania mató a la contra. Inglaterra, desdibujada, pudo llegar al descanso con empate a dos de dar el colegiado validez a un gol fantasma de Frank Lampard, que entró por más de un metro. El tanto no fue concedido y los de Capello terminaron sucumbiendo. Argentina, por su parte, venció 3-1 a México. Tevez, en claro fuera de juego, hizo el primero. El propio delantero del Manchester City y Gonzalo Higuaín finiquitaron las esperanzas del deportivista Andrés Guardado. Para hoy tenemos otros dos partidos. Holanda y Eslovaquia se enfrentan a las cuatro en un partido con claro favoritismo para los holandeses. A las ocho y media, Brasil tratará de seguir con su buena trayectoria ante Chile. Ahí media la información meteorológica y las tres en punto. Regresan las noticias aquí en Galicia, Nube Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.